Buenas noches. Las nominadas al Goya a Mejor Actriz de Reparto son... Y sí, hay cosas en las que meto la pata. Juana Acosta por El Inconveniente. ...en ese armario como una polilla, soltando refranes y citarrancias. Lo que habíamos pensado es que... Verónica Echegui por Explota, Explota. Tú podías hacer que una se tropezara. Yo por más que me lo curro y hablo tres idiomas... Natalie Poza por La Boda de Rosa. No pasa nada si no estoy. Es así, Rosa. Y los santificados en tu mano. Natalia de Molina por Las Niñas. Y el Goya es para... Natalie Poza por La Boda de Rosa. Bueno, bueno, no, no, Dios mío. Bueno, estoy aquí con Carmen Machi, con Carolina Ayuste, que venimos del teatro. De hacer una función. No me lo puedo creer. Lo primero que quiero hacer es salvar a mis compañeras, a Natalia, a mi amiga del alma, a Juana Acosta. Ay, por Dios, a Verónica. Estoy muy feliz de estar nominada con vosotras. Me gustaría dedicarle este Goya... Marta, qué guapa estás. Me gustaría dedicarle este Goya a mi madre, que está sola en casa hace muchos meses que no la abrazo. Y es una de esas personas como tantas que van al teatro y al cine todas las semanas para sentirse vivas, para estar conectadas, para estar conectadas con el teatro, con el cine. Por eso quiero dedicárselo a todo el público, a todas las personas que habéis llenado las salas, que habéis llenado los teatros, como lo que hemos presenciado nosotras esta noche. No hay nada que nos haga más felices que que vengáis a vernos. Quiero darles las gracias a Isia Arbollain. Te quiero muchísimas, muchísimas gracias por este regalo. Y sobre... Te quiero, te quiero, te quiero. Y muchas gracias por darme un reparto. Una gente tan maravillosa. Los mejores compañeros imaginables. Mi hermana Soñana de la Peña. Que te amo, que te amo. A Sergi López. ¡Ay, Sergi! Seximo. Lo más grande. Ramón Barea, que vino ayer al teatro. Te quiero, papá. Y a mi Paula Usero, que para mí eres el mejor año, mi amor y mi pequeña preciosa. Os quiero. Muchas gracias a todos y mucha fuerza. ¡Aplausos!